En lo que va de este año se ha complicado verdaderamente el escenario porque se ha pasado ya a un momento, a un escenario en el que los grupos delictivos han tomado una ofensiva en contra de grupos indígenas, de pobladores que han mostrado resistencia y al mostrar resistencia pues se han dado enfrentamientos. Por lo pronto, Panteló y Chenaló en Chiapas se han transformado desgraciadamente en auténticas zonas de batalla, pueblos fantasmas. En este momento que le estoy hablando, nada más para entender lo que está pasando, se calcula, porque ni siquiera se tiene el número exacto, que hay unas 2.000 personas desplazadas. ¿Qué significa? Que unas 2.000 personas de estos pueblos, de esas comunidades tuvieron que salir de sus pueblos, dejar sus casas, dejar todo atrás, salirse y buscar dónde vivir en otro lado porque tienen miedo de ser asesinados, tienen miedo de ser ejecutados. Los pocos pobladores que se han quedado en Chenaló, en Panteló, lo han hecho porque dicen, pues, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos podemos ir a refugiar? Se asoma, pues, además, pues, una crisis comunitaria, le explico por qué. Son 2.000 indígenas aproximadamente que han buscado dónde aislarse, dónde asilarse. Algunos de los que tienen familiares en San Cristóbal de las Casas, en Comitán, en comunidades cercanas, pues, han acudido a ellos. Pero hay otros que no saben qué hacer. Además, el gobierno del estado apenas instaló el pasado 10 de julio un albergue para que llegaran ahí los indígenas. Pero fíjense lo que dicen los indígenas que no quieren ir al albergue del gobierno porque entonces, porque no le tienen confianza al gobierno del estado. Temen que haya funcionarios en el gobierno del estado que los puedan identificar y avisarle a los delincuentes y decirles, aquí están, vengan por ellos. Fíjense nada más, ellos son lo que piensan, lo que están diciendo. Así que las comunidades de Mahomud, Acteal, Yactelum, entre otras, han recibido a desplazados, que son, pues, cientos, decenas, en algunos casos, superan la posibilidad de atención. Y entonces no hay víveres, no hay comida suficiente y comienza a haber problemas de alimentación elemental. El arzobispo de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, manifestó, pues, un llamado de urgencia, de preocupación por la situación de estas dos mil personas desplazadas, por lo que a través de organizaciones de la sociedad civil se están organizando colectas de alimentos y de ropa para apoyar a los hermanos de Chiapas que están desplazados en este momento. ¿Verdad? Verdaderamente, miren, nos cuesta mucho trabajo, cuesta mucho trabajo cuando no se ha visto un problema de desplazados, entender qué es lo que está pasando. Pero guardadas todas las proporciones, si ustedes han visto, amigos, amigas en el país, las imágenes de los desplazados en Siria, de los desplazados en Irak, de los desplazados en Centroamérica, que están buscando llegar a Estados Unidos y que mientras se mueven a otras y que viven en campamentos y viven en condiciones deplorables, bueno, pues hay en este momento en México dos mil personas en esa condición, en Chiapas. Así que este domingo autoridades de 85 comunidades de Panteló le enviaron una carta al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, en el que le expresaron su preocupación por el crimen organizado. Están exigiendo la destitución de la alcaldesa Daylí de los Santos y del alcalde electo Raquel Trujillo Morales, ya que les acusan a ellos de promover la violencia. La Fiscalía del Estado, por su parte, la Fiscalía de Chiapas hizo presencia en coordinación con la Secretaría de Protección Ciudadana y del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, catearon el Rancho de la Laguna y tres inmuebles más en búsqueda de armamento, no han reportado mayor resultado. El pasado fin de semana en Panteló se anunció la creación de un autodenominado grupo de defensa o de autodefensa armada y dicen no vamos a deshacernos hasta que hayamos echado a todos los delincuentes y eso supone que habrá más enfrentamientos armados en cualquier momento. Está allá la Guardia Nacional y el Ejército con mayor número de elementos, pero tampoco eso ha sido garantía para que paren las hostilidades. Esto es lo que está pasando actualmente en Chiapas, al menos en estas dos comunidades, sin que esto quiera decir que en otras están las cosas también tranquilas, más bien diríamos están preocupantemente muy tensas. Gracias. Gracias.